Y la gente empezó a decir que todos sus musulmanes eran terroristas. Güey, eso no es cierto. La familia de mi exnovia era muy linda. Nunca les hubiera hecho daño a nadie, o sea, aparte era una familia moderna. El papá, sus tres esposas, 18 hijos. El papá de mi exnovia era un señor muy generoso. Siempre dejaba algo en su plato para que sus esposas tengan de comer. De hecho, ella y yo íbamos muy bien, nos íbamos a casar, pero al final su hermano mayor lo embarazó y se tuvo que casar con él. Pero fuera de eso, una familia muy normal, ¿no? A continuación, señoras y señoras, tengo una pregunta existencial. No sé si hay aquí algún doctor que me pueda ayudar. No entiendo por qué cuando veo a un chef picar cebolla en la tele, pues nunca lloro, ¿no? Pero cuando veo una película pornográfica, siempre se me para. No entiendo, ni Google tiene la respuesta.